Bueno, ¿cómo lo están defendiendo? ¿Cómo van a defender el comunismo en Cuba? Que es también una filosofía, también una filosofía. Esto es una filosofía, ¿tú sabes? Sí, pero tú dices, ¿y cómo lo protegerán? Bueno, imagínate, cada cual hace ahí con lo que puede, ¿no? Imagina cuando llegue la tropa yanqui adentro de ese edificio y de ese policlínico a robarse los sillones de estomatología, porque el imperialismo yanqui lo que quiere es eso, es robarse los sillones de estomatología, robarse las fresas de estomatología, las curitas, porque están llenos de curitas y de empastes, amalgamas. En Estados Unidos no hay, entonces Estados Unidos va a invadir Cuba para robarse los materiales de estomatología que no hay en Estados Unidos, y Cuba es una potencia en eso. Y ahí entonces está la preparación de la defensa. Cuando lleguen los soldados americanos a invadir este policlínico para robarse los materiales de empastes y de asistencia dental, pues están los médicos preparados con sus perles ideológicos, que eso te atraviesa la conciencia con el hocicorte, con la cosa, con la vuelta. Un disparo de perla entre seis y cejas te convence. Te convence. Entonces, ahí estamos preparando. No, no, olvídate. Y que venga el imperialismo que lo estamos esperando. Biden, dile a tus tropas que esto es cuando quieran. Esto es cuando ustedes quieran, Estados Unidos. Sí, porque es con Estados Unidos la cosa, ¿no? ¿Con quién más es la bronca? ¿Con quién es más es la bronca? O sea, el ejército cubano y eso, ¿para quién se está preparando? Para Estados Unidos, ¿no? Estamos dispuestos a dialogar mutuamente. Bueno, en fin. Sí. Cada cual hace lo que... Pero le están tirando sus propios compañeros. Le están tirando sus propios... Oye, pero que los que hay adelante son sus propios compañeros. Mira esto. No, no, Candela. Candela. Chamaco surdo, ¿eh? Oye, sí. No, el imperialismo no se podrá llevar una sola curita. Ah, no, están cuidando. Los médicos están cuidando la radio de Morón. Radio Morón. Oh. No, espérate, que esta foto se pone mejor. Espérate, 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 espérate. Que esta foto se pone mejor. No, esta foto se pone mejor. Mira, 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 mira. Los médicos... Los médicos... Ojo que hay cualquier invasión yanqui. Los médicos salen corriendo a cuidar Radio Morón. Es importante la radio, tú sabes. Si tú proteges la radio, tú mediante la radio puedes informar al pueblo. Es importante. Por eso que en Cuba cada vez que hay una protestica o algo de eso, se sale a control. Y es lo que todo... Lo primero que cortar es las comunicaciones. Vamos a ver. Entonces, mira esto que... Mira. La defensa la mata. Mira, pap. Mira, pap. Que ni se atreva el imperialismo. Biden bloque, muchachos. Escúchame. Biden, dile a... ¿Cómo se llama US Army? ¿Cómo se llama la army? La cosa, la... ¿Cómo se llama la vuelta? La US Army. Bueno, Biden, dile a esa gente que ni se atrevan. Mira el carácter que tiene la gente en Cuba. Carácter combativo. Atiéndeme. Un perlazo. Eso es un 36. Ya te convence que el comunismo es lo mejor. Te sigo poniendo cositas lindas aquí que la... Espera, espera. Que te voy a... No. 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 Sube. No. Solo.